¿Qué tal amigo Héctor? En Semillas Fitó nos preocupamos por darte las mejores variedades y herramientas para tu producción. Es por eso que en el segmento de pepinos persas tenemos nuestra primer variedad multifruto, Camil. Una planta con excelente porte y con excelente sistema de producción, la cual es indicada para nuestras temporadas de calor calor. La fruta, midiendo de 5.5 a 6.5 pulgadas, es excelente para el mercado de exportación y mercado nacional. Nuestra segunda opción de materiales de pepinos persas es Ensenada. Este material cuenta con una capacidad excelente de producción y a la vez es excelente para los mercados de exportación tanto en bolsa, en charola o clanchet. Nuestro pepino Ensenada da los mejores estándares de calidad en fruta, lo cual gusta mucho a nuestros clientes. Otro más de nuestros materiales como parte de innovación del área de Fitó, tenemos a nuestro pepino persa MVE 15034. Que cuenta con una excelente productividad y a plasticidad para acomodarse en cualquier tipo de cultivo. Tiene una gran floración y da perfectos frutos para exportación y mercado nacional.